Música Mirados especiales, hola superior de guerra aérea, curso básico de conducción, buen día. Buen día, señor Alcoboro. Música Nuestro futuro estará siempre supeditado a la necesidad del servicio a la patria y, en el caso de ustedes, orientado a la profesión que poseen. El director de la Escuela Superior de Guerra Aérea ordena, primero, Dese por aprobado el curso básico de conducción del cuerpo de los servicios profesionales al siguiente personal militar superior. Música 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 Música